y con toda la razón estaba la demanda popular llegan los benditos medicamentos ah, ahora, ¿a dónde los compró? bueno, la verdad, como ciudadano yo lo diría diría que no le demoran ningún chile si lo compramos lo vemos, si no lo tenemos bueno, compañeros, ustedes son padres de familia den un poquito los compromisos que tengan con quien tengan que ser